Goku contra 1767, un nivel complicadito, complicadete. Ostris, ostris. Guay, tenia yo otro. Pero este me va a dar una vida. Good bye. Good bye. Venga, 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 que esta si, esta si, esta si, que la hacemos, vamos, como no. Sweet. Vamos, que no queda nada, amigos. Este que hay muchos. Toma ya, toma, toma, toma ya. Y voy a hacer esta, porque luego, como explotan igualmente, vamos, dos estrellitas y tres ahora de golpe. Pues. Vale, hasta otra. Alfrán. Pues.